En el municipio de Muñitos, ubicado en zona costanera del departamento de Córdoba, un dirigente dinámico suena fuerte para la alcaldía de esta localidad. Se trata de Juan Carlos Martínez Macías, quien de forma histórica entregó recientemente más de 8.200 firmas a la Rectaduría Nacional del Estado Civil para avalar su candidatura por el grupo significativo de Ciudadanos, Primero la Gente. Gracias a Dios, al equipo de trabajo, a los amigos que creyeron, a todos los muñiteros por las firmas que me dieron. Hoy estoy entregándolas en la registraduría para avalar mi candidatura. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga enormes. Juan Carlos Martínez, en diálogo con Chica Noticias, aseguró que recorrió todos los barrios, veredas y corregimiento del municipio de Muñitos, recibiendo las formas y respaldo de la gente. Ahora Juanca, como es conocido popularmente Muñitos, espera el aval de su candidatura independiente y el respaldo de diferentes sectores sociales y gremios.